El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso vía el Senado de la República una nueva extensión del estado de emergencia por 45 días más. La prórroga se aplicaría a partir del 14 de julio hasta el 26 de agosto. En la carta remitida al Presidente del Senado, Luis Sabinader explica que gracias al toque de queda y las demás medidas adoptadas durante los estados de emergencia se ha logrado ejercer el control sobre la COVID-19. La solicitud de la nueva prórroga podría ser conocida en la próxima sesión del Senado prevista para el próximo jueves a las 11 de la mañana.